Todo así comenzó con el científico que inventó Una partícula que da el poder de reducir los cuerpos hasta enloquecer Él se puso a seguir, creía peligroso él persistir En las peores manos quería, si algo no se hacía sucedería Fue un héroe como otros tantos, su nombre era el fin Escortaría su legado para que no tenga fin Él es Ant-Man, el micro superhéroe El Ant-Man, el hombre diga sin par Es Ant-Man, el micro superhéroe Es Ant-Man, el micro superhéroe Es Ant-Man, el micro superhéroe Por casi él se arriesgó, se adentró lo inferior Al reino cuántico, al binártico, al janet ahí encontró Con un ático subatómico, a dos también enfrentó Con un ático al tiempo, el héroe del universo, la historia cambió Luchó junto a los vengadores, contra tanos y gigantes, se volvió Él es Ant-Man, el micro superhéroe 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 Es Ant-Man, el micro superhéroe